Y si vivimos todos juntos, no se asuste, ese es sólo el nombre de una película francesa en la que un grupo de cinco amigos, esos de toda la vida, deciden vivir en la misma casa cuando vieron que empezaban a tener problemas derivados de su envejecimiento. Allí escuchamos decir a Jane Fonda, una de las protagonistas, planeamos todo durante la vida, pero nunca nos preguntamos cómo queremos pasar nuestros últimos años. Pero fuera de los sets cinematográficos, esta idea ha empezado a tener seguidores en todo el mundo. Se le conoce como co-housing, ¿sí? Un buen número de personas mayores se han organizado para tener sus propias comunidades en las que puedan compartir su vida y mantenerse en las mejores condiciones. La idea original surgió en Dinamarca, allá por los años 60 del siglo pasado y 20 años después llegó a Estados Unidos y Canadá. No se trata de guetos ni de territorios prohibidos, son espacios para la vida donde las personas mayores van a seguir activas y serán responsables de su bienestar. En algunos lugares viven en cooperativas y de sus pensiones. Las hay sólo con personas adultas mayores y en otros se busca deliberadamente la convivencia intergeneracional. Hasta hace algunos lustros, el cuidado de los viejos y viejas recaía sobre las familias y se esperaba que las hijas, los hijos, las hermanas se hicieran cargo de los padres y hermanos mayores. El asunto es que con los cambios demográficos, las modificaciones en los espacios habitables de las familias y los estragos de algunas economías, pues nos han obligado a inventar otras soluciones. Los asilos tampoco renovaron su oferta. Y ahí está el co-housing, con todas sus variantes y adaptaciones que implica un compromiso para vivir en comunidad, para ser partícipes directos de la organización y funcionamiento del espacio, para solucionar los problemas que se vayan presentando. El control y convivencia del espacio pertenece a la comunidad, nunca a una sola persona. Y es todo un reto, reunir a las personas que están interesadas en participar, organizar, construir y o adaptar los espacios, que se propongan simplificar su vida, que puedan compartir zonas de uso común, cocina, sala de cine y televisión, gimnasio, biblioteca, lugares para la meditación. Vivir con la conciencia del ahorro de energía, de agua y al mismo tiempo la optimización de los recursos de que se dispone. A todo esto se suma el respeto a la intimidad, se fomenta la autonomía y la independencia personales y se tiene la gran expectativa de poder vivir con los resultados de esta propuesta inédita en las sociedades modernas. No se trata de un Shangri-La o algún paraíso siglo XXI. Se trabaja para la creación de espacios, para la tolerancia y la ayuda mutua. Un espacio para pasar lo mejor posible esta etapa donde algunas funciones disminuyen, pero donde el cerebro y el corazón siguen latiendo.